Otro domingo más Sin tu mirada dejándome morir Frente a la gente, frente a la gente ¿Qué pasa y qué traspasa indiferente A mi canción de amor, desesperada Desesperada Una yegua de celos colorada Corre llena de furia por mi frente Y galopas de oriente hasta occidente En busca de tu fuerza cortada Porque yo se ve más que en esta hora Hay alguien que en los labios se demora Y comparte Y comparte contigo pan y vino Y más como de perderte tengo miedo No, ahora tú en la maraña de tu atreno Y conmigo con ruedas de molina Y conmigo con ruedas de molina Porque yo se ve más que en esta hora Hay alguien que en los labios se demora Y comparte Y comparte contigo pan y vino Y más como de perderte tengo miedo No, ahora tú en la maraña de tu atreno Y conmigo con ruedas de molina Y conmigo con ruedas de molina Y conmigo con ruedas de molina